Aunque tuviera un hongo entre los dedos de mi pie, que él me hablara. Aunque un hongo me dijera que te matara, tu muerte estaría justificada por el lugar que ocupas en la tierra. Por tu apartamento y lo que pagaste por él. Aunque tuviera un hongo entre los dedos de mi pie, que él me hablara. Aunque un hongo me dijera que te matara, tu muerte estaría justificada por la limusina que desplaza el aire que la gente necesita. Respirar en Bangladesh solo por eso.